¿Sabías que es posible ver las pulsaciones en la pantalla en tu Samsung Galaxy? Pues bienvenidos al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes activar toques en pantalla en Samsung. De esta manera, pues a medida que vayas tocando la pantalla, aparecerá como un pequeño cursor que es un circulito en blanco que nos va indicando en tiempo real qué lugares de la pantalla estás tocando. Esto es ideal si sueles grabar la pantalla, hacer videotutoriales para que las personas que puedan ver este vídeo sepan en qué parte de la pantalla estás pulsando. Bien, pues ¿cómo se activa esta función? Pues para activar esta función necesitaremos habilitar las opciones de desarrollador en Samsung. Si no sabes cómo se hace, no te preocupes que aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo se hace. No obstante, no es necesario si no quieres ver ese vídeo porque te lo voy a explicar también a continuación de manera muy resumida. Mira, para activar las opciones de desarrollador tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba. Entramos en ajustes. Una vez dentro de ajustes tendremos que entrar en acerca del teléfono. Entramos en acerca del teléfono y le daremos a información de software. Una vez dentro de información de software tendremos que tocar alrededor de unas 7 veces el número de compilación hasta desbloquear las opciones de desarrollador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tendremos que confirmar el patrón de desbloqueo. Y se ha activado el modo de desarrollador. Pues nada, le damos hacia atrás y ahora justo abajo de acerca del teléfono tendremos una nueva opción que se llama opciones de desarrollador. La tocamos y ahora aquí hay un montón de funciones y ajustes especiales que se encuentran escondidos en esta configuración. Pues es aquí, si vamos bajando hacia abajo, donde podremos activar la opción de mostrar toques y ponen muestra la ubicación de los toques en la pantalla. La activamos y ahora tal y como podéis ver, estáis viendo, no sé si lo llegáis a ver, un circulito en blanco. De esta manera, pues podremos, como podéis ver, se va viendo en tiempo real las pulsaciones. De esta manera, pues eso, si abro cualquier tipo de aplicación, pues podremos ver qué es lo que estamos tocando en la pantalla. ¿Vale? Es muy fácil, como podéis ver. Y ya está. En el caso de que queramos desactivar esta función de toques en la pantalla en nuestro Samsung, tan solo tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba, entramos nuevamente en ajustes, entramos en opciones de desarrollador y aquí en opciones de desarrollador, pues nada, lo de antes buscaremos lo de mostrar toques en pantalla, lo desactivamos y si queremos podremos desactivar también las opciones de desarrollador y ya está, ya no se mostrarán más los toques. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos ver qué partes de la pantalla estamos pulsando en tiempo real en nuestro Samsung Galaxy. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes grabar la pantalla en tu Samsung sin necesidad de programas. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!